¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Margin Pozo. Bienvenidos a esta edición especial de Prevenir está en tus manos. El día de hoy estaremos hablando sobre un tema muy importante en este contexto. Se trata sobre medidas de bioseguridad en centros escolares. Y para hoy tenemos de invitados especial al doctor Leonel Arguello, quien es epidemiólogo, y también a la doctora Melba Castillo, quien es especialista en educación. Muchas gracias por acompañarnos. Realmente es un privilegio conversar con ustedes. Un tema importante para los papás, los docentes y directores de centros educativos. Me gustaría empezar preguntándoles, puedo empezar con la doctora Melba Castillo, ¿Qué nos ha enseñado la pandemia en temas de higiene y seguridad, no solamente en las familias, sino en los centros educativos? Yo creo que la pandemia nos ha dejado varias lecciones, muchísimas lecciones. A pesar de lo novedoso, a pesar de que nos tomó de sorpresa, sí nos ha dejado muchas enseñanzas. Y yo diría que una de las enseñanzas es precisamente lo que ha sido el lema del Comité Científico Multidisciplinario, y es que la salud está en nuestras manos. O como ustedes le dicen, prevenir está en sus manos. En el sentido de que si nosotros nos cuidamos, si nosotros prevenimos el contagio, podemos evitarlo. Es decir, ¿cómo? Asegurando las medidas de higiene, asegurando que el ambiente esté ventilado, asegurando en los colegios y lo mismo, asegurando que se cumplan con las medidas que se han venido mencionando, y que el doctor Arguello seguramente que nos va a poder ampliar con estas medidas. Pero a mí me parece que lo más importante es que nos ha abierto los ojos de que la salud está en nuestras manos, de que podemos prevenir, de que podemos evitar los contagios, si evitamos aquellos, o si seguimos aquellas recomendaciones que nos dicen los expertos, ¿verdad? Y sobre todo con el lavado de manos, con el uso de las mascarillas, que a pesar de que pueden molestarnos, saber que nos permiten evitar los virus, que nos permiten detener, digamos, la entrada de virus a nuestro organismo. Eso además nos ha puesto en evidencia un tema que todos los que hemos estado leyendo sobre la pandemia, que son, por ejemplo, las enfermedades crónicas no controladas, que también el doctor Arguello nos va a poder comentar, pero elementos que son fundamentales para todos, seamos o no seamos médicos, y es, por ejemplo, el tema del cuido del peso, no tener sobrepeso, el tema del cuido del estrés, no manejarnos con altos niveles de estrés, el ejercicio físico, que es fundamental para mantener nuestro sistema inmunológico protegido. Entonces, eso creo yo que ha sido un aprendizaje de esta pandemia, y creo que a todos nos ha sido una llamada de atención para que podamos cuidarnos nosotros mismos, y cuidándonos a nosotros mismos, cuidamos a la familia y cuidamos a nuestra comunidad también. Gracias. Doctor Arguello. Sí, yo diría que, además de lo que la doctora Castillo mencionó, quisiera agregar tres cositas que creo que son importantes. Uno, yo creo que nos dimos cuenta, y especialmente en Nicaragua, que tenemos capacidad por nosotros mismos. O sea, en este país no se promovió ninguna de las medidas de prevención contra el COVID-19, ni el año pasado, ni actualmente. Me refiero a nivel del gobierno, no hay una respuesta nacional frente a la epidemia. No obstante, el 45% de la población nicaragüense se autoconvocó, se autogestionó, se quedó en casa, tomó medidas de seguridad, y luego viene el relajamiento, ¿verdad? Porque mucha información sobre como que las cosas están normales, lo cual es falso. Entonces, yo creo que el haber identificado que yo tengo ese poder de decisión de tomar las medidas preventivas, yo creo que eso ayudó mucho. Lo segundo, obviamente, que se le puso a su nivel la salud. Ya nos dimos cuenta todos que la salud es más importante que la economía. No puede haber, digamos, una competencia entre la una y la otra. Hay que juntarlo y que podemos perfectamente avanzar en este sentido si tomamos las medidas de prevención. Y lo otro es que esta enfermedad, no sé decir por qué motivo, pero esta enfermedad prácticamente nos dio una cachetada a todo el mundo. Nos dio un golpe en la cara para decir, mire, pues ustedes están de sucio. Y te lo voy a poner mi propio ejemplo. O sea, yo agarraba dinero y no me lavaba las manos. Ahora sí, agarro cualquier cosa y me lavo las manos. Pues yo agarraba dinero y no me lavaba las manos siendo médico. ¿Verdad? Entonces, ¿cuántas veces dabas un vuelto y vos seguías o manejando, o seguías haciendo la que no ibas al baño a lavarte las manos? Y eso es que yo tengo una costumbre desde pequeño, no por médico, sino por haber observado a mi papá. Y en eso es importante que los adultos demos el ejemplo de lavarse las manos. Yo me he lavado las manos toda la vida. No porque estudié medicina, sino porque cada vez que yo entro a mi casa me lavo las manos. Eso ha sido una costumbre. Pero, digamos, estando afuera no me higienizaba. Entonces, lo que te quiero decir es que, al final de cuentas, esta enfermedad nos está diciendo, regresen a las medidas higiénicas básicas. Y las medidas higiénicas básicas son fundamentales para poder convivir. Sin duda, todos hemos aprendido muchísimo en medidas de higiene, hábitos también. Usted ha mencionado lavado de manos luego de tocar dinero. Y viene otro tema que es al que vamos el día de hoy, centros escolares. Los centros escolares, por ejemplo, están tomando muchas medidas para recibir a niños, niñas y adolescentes. Pero, ¿cuáles deberían de ser las más rigurosas? Doctora Melba. Bien, yo creo que todas las medidas que ha recomendado el Comité Científico Multidisciplinario y las medidas que el MINED también ha recomendado son importantes. En primer lugar, yo creo que lo más relevante es asegurar que haya en las escuelas suficiente agua y jabón para que los niños se puedan lavar las manos cuando llegan a la escuela. Es decir, eso es lo más importante, que haya suficiente agua. Y lamentablemente no en todas las escuelas tienen suficiente agua. De manera que tiene que ser un esfuerzo adicional de los colegios, de la comunidad educativa, de los padres, asegurar que no falte el agua. Es decir, sea a través de tanques, sea a través de garrafones, lo que se quiera. Pero tiene que haber agua para que los niños se laven las manos. Bueno, recordemos que muchos niños llegan en bus a la escuela y el bus, a lo mejor tocaron la puerta, tocaron el pasamanos, es decir, tocaron el asiento. En ese caso tienen que llegar a lavarse las manos. Es bien importante. El otro punto es el uso de mascarillas. También sabemos que es necesario, doctor Arguello nos va a explicar mejor, la mascarilla de tres capas, que es necesario que la usen los niños. Pero también es importante la distancia entre los estudiantes. Es decir, que el estudiante esté claro, que tiene que guardar la distancia con sus compañeritos. Obviamente que a todos nos gusta acercarnos, que sentimos que entre más cerca podemos manifestar nuestro afecto hacia las otras personas estando más cerca. Sin embargo, tenemos que estar conscientes de que en este momento no es la mejor ocasión para estar cerca y por tanto tenemos que asegurar que haya suficiente distancia. Algunos colegios los prepararon de distinta manera, con turnos alternos, con horarios alternos, pero en los colegios públicos eso no se ha dado y lo que vemos en muchas ocasiones es aglomeraciones a la entrada, aglomeraciones en algunos momentos. Pero el niño tiene que estar convencido de que lo mejor que puede hacer es estar separado y buscar esa separación usando su mascarilla y guardando las medidas de higiene. Eso creo yo que es lo más importante. Excelente, doctora. Doctor Arguello, luego de la pausa comercial me gustaría saber su opinión. Vamos a seguir con mucho más acá en Prevenir está en tus manos. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando con la doctora Melba Castillo y el doctor Leonel Arguello sobre las medidas de bioseguridad en centros escolares. Antes de la pausa comercial, la doctora Castillo nos hablaba sobre la importancia de esas medidas en los colegios para resguardar la salud y vida de los niños, niñas y adolescentes. Doctor Arguello, ahora me gustaría preguntarle a usted ¿cuáles son esas medidas o protocolos que debemos de seguir los papás luego que los niños regresen del colegio? Sí, los protocolos es importantísimo que queden definidos en las escuelas y que se asegure, como mencionaba la doctora Castillo, los elementos, agua, jabón, que vos requerís para poder implementar esas medidas. Entonces, no es el hecho de hacer un protocolo y hasta aquí ya lo hice. No, no, hay que cumplirlo y tiene que haber un monitoreo de parte de los docentes, de parte de los personales administrativos y también de parte de los padres. Hay que recordar que los padres desempeñan un papel fundamental en las escuelas y más en las escuelas públicas, a donde los padres dan tiempo voluntario para preparar, por ejemplo, la merienda escolar, para preparar una serie de actividades, hasta aportan inclusive al colegio. Entonces, en ese sentido, un protocolo que no se está monitoreando, que no se le está dando seguimiento, es papel mojado. Tiene que dársele seguimiento, tiene que haber una supervisión de parte del gobierno y una supervisión de parte de los padres de familia. Entonces, los protocolos, todos los protocolos se basan en cinco medidas más una. Y las cinco medidas son, la primera es guardar la distancia de al menos dos metros. Eso en los adultos lo logramos con tres brazos de distancia y los niños con cuatro brazos de distancia. Y las niñas que tengan más de seis años con cuatro brazos de distancia. Esa distancia básicamente es para evitar que yo respire el virus que me vas a pasar vos. Eso es todo. La segunda medida es no tocarse ni los ojos, ni la nariz, ni la boca, porque por ahí entra el virus. Y ya sabemos que todas las superficies están contaminadas. Tercero, hay que lavarse las manos bien, hay que contar hasta seis por cada paso, las palmas entre los dedos, los dorsos de ambas manos, las yemas de los dedos, las uñas, dándosela contra las palmas de las manos, los dedos gordos o pulgares y las muñecas. Esto, si contar seis en cada uno, son siete pasos, son al menos 42 segundos, con suficiente agua y jabón. Lo tercero es usar la mascarilla que te cubra bien la nariz y la boca, que quede debidamente ajustada. La cuarta es ponerte una, la quinta es ponerte una careta facial o pantalla protectora plástica, porque de esa manera vos pones dos barreras. Y esto es fundamental porque ambas son lavables con agua y jabón y reutilizables. Y esas son las cinco. Y el más uno que decimos nosotros es la ventilación. Se ha descubierto que la ventilación es fundamental porque te diluye la cantidad de virus que pueden quedar suspendidos o te lo lleva para otro lugar. Esas son las bases de cualquier protocolo que se vaya a hacer. Pero como siempre dije, tiene que haber monitoreo de parte de los estudiantes. Hay que subirle el dedito a la gente que hace bien las cosas. Hay que reconocer a los que hacen bien las cosas y a los que no las están haciendo correctas y darles para que mejoren. Eso yo creo que es fundamental en cualquier tipo de protocolo. Y si utilizaran mascarillas que no son de tela, sino mascarillas descartables, la escuela tiene que ubicar un lugar para que ahí se boten esas mascarillas descartables. Aunque nosotros lo que estamos recomendando es que cada padre le ponga dos bolsitas, una de plástico con las mascarillas limpias y en la otra que le indique a dónde va a poner su mascarilla sucia. Pero ojo, la responsabilidad de los padres de entrenar a nuestros hijos nos corresponde a nosotros, a madres y padres. Ver abuelos y abuelas, en segunda instancia a la escuela. O sea, nosotros tenemos que mandar ya a nuestros hijos entrenados, que sepan ellos medir cuántos cuatro brazos de distancia, que sepan ellos cómo ponerse una mascarilla de capa de tres telas, que sepan cómo quitársela, que sepan además que no pueden estar gritando ni cantando porque se transmite el virus, que conozcan de la enfermedad, que ellos mismos se vuelvan monitores de otros. Todo esto es fundamental y pensar en esa especie de mochilita que tiene que llevar, porque nosotros le preparamos merienda a los niños. Bueno, ahora le tienes que poner las dos bolsas de plástico, las mascarillas limpias para que pueda estarse las cambiando y la otra bolsita para que ponga la mascarilla sucia, una pachita de agua por si no hay agua en el colegio, una botellita de agua para tomar y otra botellita de agua para lavarse las manos, un pedacito de jabón o un pan de jabón y su toallita personal. Doctora, excelente recomendación. Ahora me gustaría preguntarle a la doctora Melba Castillo. Preocupa muchísimo, bueno, sobre todo donde existen todavía escuelas multigrados. Muchas veces hay hasta cuatro grados en una misma aula de clase y para el docente no debe de ser fácil, sobre todo en este contexto, cuando estamos tomando medidas de seguridad. Doctora Castillo, aprovechando igual que le pregunto sobre las escuelas, multigrados, también me gustaría preguntarle sobre la metodología para la enseñanza, porque algunos están optando, usted mencionaba al inicio sobre, por ejemplo, los niños van dos veces a la semana, tres veces a la semana. ¿Cómo debería ser esa planificación del docente? Ese es un punto fundamental, porque nosotros, en un programa con el que yo colaboro, que se llama Programa de Capacidades, la CREATS, hizo un estudio y preguntó a docentes, padres y directores cuáles eran los principales problemas que se habían encontrado con la educación en línea. Y uno de los grandes problemas con que se encontraron fue, por un lado, la falta de recursos tecnológicos, es decir, no todos tenían los equipos suficientes, ni tenían el ancho de banda suficiente, ni conocían bien las plataformas a las cuales podían acceder, pero además de eso, los docentes no tenían toda la formación para hacer adecuada, digamos, la formación. Entonces, ese es un tema que hay que seguirlo trabajando, porque creo yo que esta no es ni la primera ni la última emergencia que tenemos en este país. Entonces, tendríamos que prepararnos para poder dar el giro en el momento en que sea necesario. Y para eso, la formación de los docentes es fundamental. Por eso, nosotros como educadores señalamos con insistencia en que no se puede dejar de lado la formación de los docentes, la capacitación de los docentes. Y en este caso, es importante que aprendan a ser guías de aprendizaje para darles a los niños, para compartir con sus estudiantes, porque no les podemos dar a los niños recargarlos de trabajo, porque entonces lo que les vamos a causar es una frustración, porque no van a poder darle seguimiento, ni ellos ni los padres, que es el otro gran problema. Entonces, yo creo que el problema de la formación de los docentes es un problema en el cual tanto el ministerio como los directores de los centros públicos y privados tienen que trabajar, es decir, asegurar que los docentes tengan la formación adecuada, que puedan tener una formación lo suficientemente flexible como para que se ajusten a los diferentes escenarios. Y por otro lado, tienen que poder, digamos, hacer que ese programa poder llevarlo a trabajar en línea o a trabajar a través de guías o a través de los medios que estén disponibles, ¿verdad? Ese es un punto. Y vos me decías sobre las escuelas multigrado. Escuelas multigrado son una realidad en este país. Muchas veces no lo hemos querido ver, muchos educadores no lo quieren ver y dicen, es todo es igual, aquí vamos a dar el mismo programa, pero no es cierto, no es lo mismo tener en un aula a niños que tienen desde 6 años hasta 15 años. Es decir, las necesidades de esos niños, las formas de aprender de esos niños son diferentes y por tanto el docente tiene que tener una formación específica para atender a esos niños, para atenderlos de manera pedagógica distinta. Es decir, tiene que atender las necesidades de esos niños en sus diferentes capacidades, digamos, ¿verdad? Entonces, independientemente de si es multigrado o si es regular, el docente tiene que contar con esa formación que le permita ajustarse. Y si es multigrado, con mucha más razón, tenemos que brindarle la capacitación necesaria para que se ajuste el docente a esa realidad que tiene, que son niños de diferentes edades. Entonces, es un problema que lo hemos vivido en Nicaragua, no ahorita, sino de siempre. Y creo yo que no le hemos dado, digamos, toda la atención que se requiere, porque hemos descuidado la educación. La educación que estamos recibiendo en este momento no es una educación de buena calidad. Hay que decirlo, hay que ser sinceros, y yo creo que una medida que es urgente hacer es hacer una evaluación diagnóstica de lo que saben los niños, porque todos sabemos, todos sabemos que el año pasado no fue un año normal. Así es. No fue un año regular. Los aprendizajes posiblemente no fueron lo suficientemente buenos. Entonces, yo creo que hay que hacer un, cada grado, cada maestro tiene que saber en dónde fue que fallaron más sus niños para poder brindarle una educación que les ayude efectivamente a los niños y que no sea motivo de frustración, sino motivo de un aprendizaje más, ¿verdad? Así es. Es muy válida su sugerencia, doctora. Vamos a hacer una pausa comercial. Regresamos ya con lo último de este programa especial. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros en esta edición especial hablando sobre medidas de higiene en los centros escolares con la doctora Melba Castillo y el doctor Leonel Arguello. Doctor Arguello, me gustaría consultarle. Usted nos ha explicado algunas de las medidas de higiene y seguridad en centros escolares, pero mi pregunta es, ¿están preparados en Nicaragua los docentes, directores o los centros educativos para atender a los niños, niñas y adolescentes de manera presencial? Porque algunos están optando por tenerlos alternos, pero otros van a ir de lunes a viernes sin perder un solo día. Sí, el comportamiento aquí es diferente si son escuelas públicas o escuelas privadas, ¿verdad? En las escuelas públicas el padre tiende a exigir más. En las escuelas privadas, desgraciadamente, muchos padres no lo miran como un derecho humano, la educación, sino que miran como que le están haciendo un favor, porque sus hijos puedan estar estudiando cuando es exactamente lo contrario, ¿verdad? Es un derecho humano el poder estudiar y es una exigencia que tiene que hacer el padre a una escuela pública porque está en todo su derecho de poder hacerlo. Eso es lo primero. Lo segundo, es importante, ¿verdad?, de que nosotros entendamos de que la educación comienza desde casa, ¿verdad? Y tenemos que entrenar a nuestros hijos para que nuestros hijos cuando salgan y vayan, ya sea en transporte o lleguen a la escuela o eso, puedan funcionar de tal manera de que también ellos puedan protegerse. Eso nos da más seguridad a nosotros. Lo otro es los docentes que si están preparados o no, yo no creo que la mayor parte esté preparada sinceramente o que tenga las condiciones, por una razón muy sencilla, porque cuando vas a hacer un protocolo, lo primero en el protocolo es capacitar al personal y luego, entonces, asegurarle todo lo que es el material, hacer las prácticas, hacer simulaciones o hacer simulacros y en base a eso saber qué es lo que van a hacer, o sea, probar, ¿verdad? El COVID-19 es un desastre, es el desastre más grande que hemos tenido. Entonces, ¿qué está sucediendo? Hemos visto algún simulacro, o sea, vemos simulacros para emergencias, que ahora te cuento, en todos los países está prohibido, no se hacen simulacros, en Nicaragua parece que se quiere hacer, ¿verdad? Este simulacro me refiero a las actividades que hacen como que se cayó alguien o un edificio o una casa y hay un terremoto y se mueven. Eso ya no se hace en ningún país del mundo. Pero este tipo de simulacro hay que hacerlo ahorita en las escuelas, o sea, a ver qué espacio tengo, a dónde voy a poner los niños, cómo evitar de que los niños se junten a menos de dos metros, ¿puedo ampliar esta aula o no la puedo ampliar? ¿Hay suficiente ventilación? O sea, el protocolo es ir viendo punto por punto y preparar. Yo siento que no hubo preparación, yo siento que se tiró el protocolo directamente sin haber una preparación previa, porque como decía Melba, cada escuela es un mundo diferente. Entonces vos tenés que buscar cómo adaptar ese protocolo ahí. Ahora, como ya no lo hicimos antes, hay que hacerlo ahora, ¿verdad? Y si es necesario parar un día, que se pare un día las escuelas y que vuelvan a practicar. Ya vimos en las mismas fotografías y videos que ustedes pasaron que hay un montón de errores, errores en la distancia, errores porque no usan mascarillas, adultos no usando mascarillas, fotos de los niños que no están usando mascarillas. Entonces es el momento de parar y decir, bueno, tenemos una semana, tenemos dos semanas de estar en clase, parémonos aquí, reflexionemos cuál es nuestro riesgo, qué estamos haciendo bien para seguir haciéndolo, para reforzarlo, qué no estamos haciendo correctamente para entonces tomar las medidas correctivas. Siempre podemos mejorar y tenemos la capacidad. Y yo confío muchísimo en maestros y maestras, son increíbles las cosas que hacen. Así es. Especialmente en la zona rural, que es donde yo he estado más expuesto. Así es, doctor. Me gusta mucho lo que usted está comentando en el momento. Doctora Castillo, ya para ir finalizando, ¿qué nos recomienda a los padres de familia en cuanto a la enseñanza y aprendizaje de nuestros hijos e hijas? Sobre todo porque estamos en un contexto difícil y lo hemos mencionado, muchos de ellos van a ir al colegio dos veces por semana. Entonces, también en casa tenemos una gran responsabilidad. Yo creo que la principal responsabilidad es dar el ejemplo, ¿verdad? Si yo no uso mascarilla, pues mis hijos tampoco la van a usar. Entonces, yo creo que lo más importante es enseñarles a los hijos lo que comentábamos al principio. Es decir, que la salud está en sus manos, que la salud de la familia está en sus manos, que si se lava las manos, que si se usa la mascarilla, que si guarda todas las medidas de las que nos ha hablado el doctor Arguello, podemos prevenir, podemos prevenir, podemos evitar los contagios. Y en materia de aprendizaje, ahí yo creo que los padres tendrán que hacer un plus esfuerzo, como lo han hecho, yo creo que lo han hecho muy bien, para orientar a sus hijos, impulsar a sus hijos a que continúen con sus aprendizajes. Siempre pensando en que el niño es el centro de atención en todo proceso de enseñanza-arrendizaje. Es decir, que el niño, pensando en las necesidades del niño, y para eso yo creo que no hay nada mejor que la comunicación. Es decir, nosotros queremos que el niño lea, pues tenemos que leer con el niño. Queremos darle el que, sí, que lea, pero no lee bien este chaval. Bueno, porque nosotros tal vez no estamos leyendo suficientemente, tal vez no estamos leyendo con él. Es decir, lo estamos dejando un poco suelto y a lo mejor hace falta que lo empujemos un poquito más. Hace tu tarea, vení para acá, yo te voy a apoyar. Y eso se ha hecho y yo creo que se ha hecho muy bien. Pero creo yo que lo más importante es que haya una excelente relación, una comunicación entre el docente, o sea, entre la escuela, y los padres de familia para poder apoyar al niño. Pensando siempre que lo más importante es el aprendizaje del niño y su salud, en este caso, ¿verdad? Entonces, todo lo dirigido a fortalecer ese aprendizaje para que el niño pueda ser responsable, tanto de su educación como de su salud. Es decir, por fortalecer la autonomía y la autorregulación en el niño. Eso es muy importante. Así es, doctora. Y muchas gracias por su participación. Igual el doctor Leonel Arguello realmente aprecio su tiempo y sobre todo esos conocimientos que nos han transmitido y que nos van a ayudar los consejos, igual a todos los padres, docentes y directores de colegio. Gracias nuevamente por acompañarnos el día de hoy en esta edición especial. Estamos hablando sobre medidas de bioseguridad en centros escolares. Nos despedimos el día de hoy. Será hasta la próxima edición. Gracias. 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 Gracias.